Nueva conflagración en el relleno sanitario del corregimiento de Capurganá. Esto fue atendido por los bomberos voluntarios del municipio de Acandica, Vida Terrestre. Se dirigieron desde la cabecera municipal hacia el corregimiento de Capurganá, atendiendo esta emergencia. Frente a otro reto, el basurero de Capurganá. Gracias a la carretera, gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho ahí, gracias a todo lo que lo han hecho posible. En 50 minutos bastó para llegar a darle frente a este episodio que sabemos que es reiterativo, pero que no hay mal que dure 100 años. La activación de los protocolos y la articulación de todas las instituciones hizo que este incendio fuera atendido rápidamente por el cuerpo voluntario de bomberos de Acandica.